El Ose partió en Berlín El más preciso de mi vida fue a escogerte a ti La vena se apagó, qué tonta la excursión Mirando las hojas caer, corchiendo el tiempo a lágrimas En el mantel me derrumbe, crujió mi corazón Nunca tuve razón y vivo sin vivir en mí Y muero cada hora que se escapa sin saber de ti Lo siento tanto, tanto amor Me duele el corazón El día cero se acabó y yo sigo sin tu absolución Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación Los girasoles de papel miran hacia otro lado en el pequeño cuarto donde ayer Hicimos el amor, le da la espalda al sol Y vivo sin vivir en mí Y muero cada hora que se escapa sin saber de ti Lo siento tanto, tanto amor Me duele el amor, me duele el corazón El día cero se acabó y sin tu absolución Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación Veo las sombras de algunas palabras, me miran, se ríen, me culpan, señalan, me arañan Con rabia al volar, no volverá a pasar Y vivo sin vivir en mí Y muero cada hora que se escapa sin saber de ti Lo siento tanto, tanto amor Me duele el corazón El día cero se acabó y yo sigo sin tu absolución Esta madrugada llueve en la ventana de mi habitación Es, llueve en la ventana de mi corazón Na, 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 na ¡Gracias!